La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Los Mejores de los Nuestros, conversaciones. Hoy vamos a penetrar en el mundo de las letras en una tierra, la nuestra, en una comunidad, Castilla y León, que ha parido y que cosecha un auténtico, un verdadero frenesí de literatos. Probablemente en las diferentes categorías de los premios Castilla y León no haya otra categoría que pueda presumir de tener una nómina tan irrepetible, tan magnífica, tan maravillosa como la orla, precisamente de los premios de las letras, con galardonados como Miguel de Libes, como Rosa Chacel, como Francisco Pino o como Gonzalo Torrente Ballester, por mencionar solamente algunos. Y esta noche precisamente nos van a acompañar dos premios de las letras Castilla y León, dos personajes ilustres tremendamente representativos de la literatura de nuestra comunidad. Esta noche nos acompaña don José Jiménez Lozano, premio Castilla y León de las letras, en el año 1988. Sus viajes a Ávila en bus de gasógeno, la sombra de su muralla, el mercadillo de los viernes, son retazos que dibujan el perfil de José Jiménez Lozano. Escritor, pensador, personaje clave de nuestra cultura literaria, nació en el municipio abulense de Langa en 1930. Educado en el respeto, sus escritos son una oda a la tolerancia y a la diversidad. Enamorado de las letras, nuestro Cervantes castellano bucea entre los clásicos. Son las fuentes de las que bebe y las que forjan su personalidad literaria. Narrador de lo místico y lo mundano, es periodista por pasión y vocación. En el norte de Castilla, diario del que será director, da sus primeros pasos. De estilo libre, sus artículos se rebelan contra la injusticia y la opresión. La temática religiosa, desde la pluralidad y el respeto, es otro de los grandes referentes de su extensa obra. Jiménez Lozano, sentido y sensibilidad, ojos y oídos, lucidez creativa al servicio de la letra impresa. Premio Cervantes, impulsor de las edades del hombre, medalla de oro al mérito en las bellas artes, es premio Castilla y León de las letras 1988. José Jiménez Lozano, la vida a partir de un folio en blanco. Don José Jiménez Lozano, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Con mucho gusto. Además, hoy usted también juega en casa, juega en Ávila. Es como en casa, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche también nos acompaña otro premio Castilla y León de las letras del año 2000, don Luis Mateo Díez. En el pueblo minero de Villablino encuentra su génesis una aventura literaria fascinante y singular. Allí nacía en 1942 Luis Mateo Díez. Crece rodeado de montañas, en un territorio sin cerco a la imaginación. Con 20 años, publica sus primeros poemas, pero lo suyo es la narrativa. Cultiva su amor por las letras bajo el cielo de Madrid, su lugar de trabajo y residencia. Desde los balcones de su plaza mayor, recibe los ecos de una castilla a la que no pierde de vista. Sus relatos nos abren la puerta de un universo único. El propio de un Juan Rulfo del siglo XXI que navega entre el fulgor del recuerdo y lo irreal. El ensayo, la ficción y la reflexión literaria son algunos de los géneros por los que transita su obra. Letra a letra, su prestigio crece sin freno. De aires tímidos, figura frágil, encuentra en la ironía el arma con el que desmontar fanatismos y totalitarismos. Sosegado, hace de la palabra su particular trinchera. Académico de la lengua, patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española. En el año 2000 recibió el premio Castilla y León de las Letras. Luis Mateo Díez, el orfebre del lenguaje. Don Luis Mateo Díez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Encantado, y más en Ávila. Y además en Ávila. Nos encontramos en concreto en la Casa de los Deanes, sede del Museo de Ávila. Es una casa del siglo XVI. Es un ejemplo de plateresco ya con cierta evolución al estilo herreriano y también con algunos toques gótico mudéjares. Y destacan fundamentalmente como hemos podido comprobar cuando hemos llegado su fachada. Y como van a poder comprobar todos ustedes en sus casas este patio en el que nos encontramos. Yo lo primero que quiero preguntarles, le pregunto a usted, don José, es si Castilla y León es una tierra abonada para los escritores. Yo creo que esto tiene que ver poco con las tierras. Lo que pasa es que Castilla, como es muy vieja, naturalmente tiene una cosecha muy amplia. Un país nuevo, pues no puede tenerlo, claro. Pero Castilla sí, tiene una muy amplia. Sin eso, entendiendo la Castilla y León de hoy. Porque si nos referimos al idioma, claro. Un escritor castellano es el padre Flauil de Granada y el Flauil de León. Y esa herrera es porque escriben en castellano. De todas maneras, esto ya saldrá en la conversación. Ya no escribimos en castellano, escribimos en español. En castellano ya pasó, escribimos en español. Entonces, esto, soy bastante pesimista en cuanto al porvenir del idioma. Estos señores, cuidado de él, pero es muy distinto a lo que yo me refiero. Me refiero a la facilidad con que han entrado, entran los extranjerismos. Cosas que son, en un inglés coney, ni siquiera es americano. Cualquier cosa. Y estamos en plan de receptividad. Luego tenemos las cuestiones internas de las lenguas. Que nunca sabía uno que había tantas lenguas en el país. Pero bueno, estas cosas son así. Las sorpresas son así. Era una cosa muy pesimista, quizá. Pero que escribí para una revista de fuera. Que me preguntaban cuál es su sentido de identidad. Dije, bueno, pues de momento no lo sé. Me voy a tener que conformar al paso que vamos con nuestros hermanos los sefardíes. Que por lo menos en castellano nos entenderemos, ya que no es español. Pero, en fin, esto quizá me coge un mal día. Espero que en español, que se hablan muchos millones, se pueda llegar con el acuesto que dicen, sabiendo inglés se puede llegar a cualquier sitio. Un amigo diplomático mío dice siempre que sepan inglés. Claro, si no, no. Luego les contaré una anécdota a este propósito del castellano. O ahora mismo, si quiere. Cuéntela. Un diplomático amigo, ya de mi edad, antes de cumplir unos 60 años, quiso subir a Machu Picchu. Porque luego después, pues claro, es muy difícil respirar para las no acostumbradas. Y llegaron a un pobrecito muy pequeño y encontraron una viejecita que iba con un haz de leña y les dijo, ¿por qué no se recogen, señores, con el cruel frío que hacen? Y entonces les decía, va conmigo un catalán y me dijo, caramba, lo que es la inmersión lingüística de 400 años. Es verdad, se habla, no es verdad que hablen en su idioma porque no le saben. Esos son los indigenistas. Nuestros indios, los indios son nuestros indios todavía. Todavía dicen el rey nuestro señor. Y esto no es solamente, yo creo, anecdótico, sino muy importante. Bueno, hombre, yo creo que Castilla, León, nuestro territorio, pues no sé, es muy antiguo, es muy antiguo. Miro uno para atrás y es tan antiguo que es oscuro. No sabe uno dónde termina la historia y empieza la leyenda cuando mira hacia atrás, aunque hemos tenido excelentes historiadores. Yo creo que es una tierra en la que hemos tenido mucha suerte con un patrimonio artístico que, bueno, está entre lo mejor del mundo, que está ahí, está por todas partes. Y eso, bueno, yo creo que ha generado también muchísimos escritores, intelectuales, poetas, agentes de todo tipo, de todas las artes, cineastas y de todo, que conforman un conglomerado que yo creo que se asiste bien en esa tradición de antigüedad y de leyenda. Eso probablemente excita un poco las capacidades que el ser humano tiene, su sensibilidad, su manera de ver el mundo, las cosas. Una cosa que a mí me parece fundamental, que es el contraste de lo viejo y de lo nuevo. Esa posibilidad de vivir en una ciudad como Ávila, donde, en fin, esto es una especie de fastuoso museo de la antigüedad y está en la estricta modernidad de lo que está pasando hoy día en el mundo. Y luego también un poco el mundo paisajístico de nuestro territorio, esa especie de posibilidad de volver al pasado en los bellos paisajes que se sostienen, se mantienen, cuando los dejan. Por ejemplo, en la ciana me los han machacado mucho, el cielo abierto, esa cosa de la minería un poco desbaratadora, pues, en fin, estropea mucho las cosas. Pero bueno, eso está ahí y estoy de acuerdo con Pepe. Esto de la literatura florece donde sea y de la manera que sea. Y en la idea del, es cierto, que la lengua, que ahora es el español, aunque a mí me gusta compatibilizarlo con la idea del castellano, pero bueno, ahora es el español, para entendernos ya en esto que llamamos un mundo globalizado, hombre, la lengua tiene irremediablemente un maltrato que también se nota en la revolución tecnológica, en los descuidos, en el exceso de neologismos, en el totum revolutum en el que nos vivimos. Pero tampoco hay que olvidar aquello que decía Sancho, que la lengua es del pueblo y si el pueblo la quiere maltratar, haya él, haya él. No, hay que vigilarla, ¿no? La lengua hay que vigilarla. Lo que yo pienso, sin llegar a lo mejor a este pesimismo con que Pepe lo ve, con mucha razón, lo que yo pienso que se ha construido a lo largo de los últimos años es una cierta conciencia común del español. Y eso no era fácil, no era fácil. Con los líos que tenemos peninsulares, ¿para qué vamos a hablar? De eso yo prefiero ni tocarlo. Pero en el español, en la conciencia común del español, el español de las dos orillas, porque claro, el español peninsular somos nada, somos muy poca cosa en los 600, 700 millones de hablantes. La mayoría de la gente que habla español está en la otra orilla, está en América. Y eso sí, concitar una conciencia común, que no digamos, no hay un español mexicano, un español argentino, no, no queremos saber nada del español peninsular, hay una guerra cruzada, no. Eso se ha apaciguado, se ha sosegado y hay un entendimiento fuerte con todas las discrepancias. Hombre, eso es apostar por la idea de que el español es una gran música con muchas melodías. Entonces da gusto andar por un mundo donde suenan esas melodías que tú puedes sentir enormemente como tuyas. A mí eso me hace, yo eso lo veo de una manera esperanzadora y eso conlleva estos otros destrozos en los que vivimos que están ahí a pie de obra, pero que, en fin, iremos sorteándolos como buenamente pensamos. Yo la verdad es que la experiencia que tengo desde la academia es una labor de trabajo conjunto con las otras academias de las 22 orillas del español y nada se hace, nada se hace, nada se toca, nada va al diccionario, nada se regula en la gramática o en la ortografía, que no se paste entre todos, entre todas las academias de todo el mundo americano con la española. Bueno, es una cierta garantía de vigilancia y a ver si entre todos nos esforzamos y procuramos cuidar esta lengua expansiva que, por suerte, pues es ahora mismo, pues no sé, la lengua emergente, como dicen por ahí, con esa palabra un poco estrambótica que hay en el mundo, o sea que está muy bien, está muy bien. Nos hemos dado una gramática común, pero ¿dónde están las líneas rojas? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre, por ejemplo, los neologismos y, por ejemplo, los destrozos a los que se refería don Luis Mateo? Yo, es un tema para cada académico, a mí me es indiferente, absolutamente indiferente. Yo, como académico, tampoco tengo mucho... No, yo, mira, hay un español de... Es que hay una reyerta, una controversia, un poco de, diríamos, de los lingüistas y de los expertos que están y que trabajan en la lengua, que es esa reyerta entre el uso y la norma. Yo de eso no sabía mucho, Pepe, tampoco. Estaría a la academia y veo allí que se habla de eso. El uso y la norma. Entonces, el uso y la norma, pues, oye, contiene eclosiones y problemas de... El uso es la ley, todo lo que se usa, la libertad del uso es lo que crea la norma, o tiene que haber una norma que contabilice y racionalice el uso. Pues este es un debate serio, es un debate serio. Yo me he sorprendido escuchando a grandes expertos lingüistas que dicen, perdón, lo crucial es el uso, el uso. La lengua está para usarla, no para maltratarla, pero la línea roja del entendimiento está en el uso y, desde luego, la lengua está para entendernos, no para filigranas. Luego, los escritores, Pepe y yo, hacemos otras cosas, porque, en algún sentido, somos como francotiradores de lenguaje, pero la lengua está para entenderse y la parte usual de la misma parece que es crucial. Lo que pasa es que, luego, yo creo que, en general, nos gusta mucho, o sea, que no, a la lengua le interesa mucho a la gente, le interesa mucho a la gente y la gente es un poco quisquillosa y pejiguera y entonces la llegada de un neologismo, pues, a lo mejor, causa ciertas... Es decir, pero, hombre, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo ha llegado? Y dice, bueno, hay un uso avasallador de ese neologismo, ese neologismo se ha instalado en la lengua y, luego, aún se queda quieto o muere antes de tiempo. En fin, muchos, además, fallecen de muerte natural y vienen y se van. O sea, que el diccionario también tiene muchas entradas y muchas salidas. Don José, por retomar el punto de partida de la conversación y echando mano de un tópico, ¿el escritor nace o se hace? Bueno, yo creo que nadie nace más, más o menos, en esta un neandertal, más o menos, y que entonces hay que ir metiendo en esa cabeza, eso consiste en la educación, y meterle, pues, a ver, como unos 3.000 años, 4.000 años, por lo menos los pozos, claro. Nadie nace, y nadie nace escritor. Esto es una decisión que se toma. Yo, en mi caso, tampoco tengo una conciencia excesiva de ello. Escribe, este escritor, bueno, el que escribe, es que ve el mundo de cierta manera, que otro tiene una cierta habilidad que los demás no tienen, tiene una relación con el lenguaje, quizás, que los demás no tienen. Es un don que tiene uno, en ese sentido. pero es un oficio a la vez muy osado y muy modesto. Es muy modesto porque casi se le regala todo, no tiene que buscar mucho. Y muy osado porque trata de levantar la vida con palabras. Hay una verdad que sale de una historia que puede funcionar como verdad, como las verdades históricas. Nosotros lo sabemos todos. Entonces, es un oficio muy osado. En la Biblia hay una... Los judíos inventan la narración. Y en la Biblia hay una historia muy curiosa. Durante la guerra contra los mohuitas en que dos guerreros israelitas están sepultando a un tercero. Entonces, ven que viene la guerrilla y le echan rápidamente al hoyo. Y en ese momento, cada vez tropieza con el profeta Elías y se pone de pie. Y entonces le dice, hay un comentario, un rabínico que dice, muy drás, así como hay que escribir y como hay que contar los cuentos que produzcan vida. Yo creo que eso está muy bien y está muy bien, sobre todo para Mateo y para mí, que hacemos ficción, eso que se llama ficción y que ojalá pues alguien se lo tome tan en serio que le valga como si fuera verdad. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, además Pepe y yo tenemos que estar de acuerdo totalmente. Yo vuelvo a retomar la palabra maestro que tanto le molesta. No, verás, hombre, yo creo que hay seres humanos, ya, hay dones, como dice Pepe, hay dones, uno tiene un don, pues el don de la palabra o el de la ebriedad de nuestro querido poeta, es un don. Pero yo creo que hay seres humanos bueno, que se conforman o nos conformamos con vivir la vida, que no está mal, compromiso fuerte y serio, vivirla, aceptarla, vivirla, en fin, organizarla, comprometerte con ella, hacer otras cosas. Y luego hay algunos seres humanos que tienen el don de representarla plásticamente, de fotografiarla, etc. Y hay algunos que que necesitamos contarla. A todos nos gusta que nos la cuente, eso a todos, y para eso está la ficción. Y luego hay otros que además la cantan, no me refiero ya a los cantantes que andan por ahí, sino a los poetas que cantan la vida a base de indagar en ella y de recobrar lo más hondo posible de un canto misterioso que la suscita y que la contiene. Pero bueno, sí, otros nos entretenemos contándola, no solo leyendo y entrando en la ficción a través de la experiencia de lo imaginario, porque claro, los seres humanos somos, tenemos la desgracia de que somos muy complicados, pero lo mejor es que seamos complejos. Y a los escritores que nos gusta escribir con atención, con seriedad, con reto, nos interesa más la vertiente compleja que la complicada. La complicada se la dejamos a los políticos para ver si nos la solventan, que tienen muchas dificultades para ordenarla. Pero la compleja pues está en nuestras manos, de los pensadores, de los escritores y contarla es inventarla. Y claro, inventarla es crear esos universos de la imaginación donde también se vive. Tú puedes conocer algún ser humano maravilloso en tu vida, una mujer fascinante, un hombre extraordinario, eso está por ahí, no sé si hay muchos o pocos, pero bueno, todos sabemos y todos conocemos, pero a lo mejor nunca podrás conocer en la vida a Ana Karenina o a Julián Sorel o a don Alonso Quijano y están en la vida, están con mucha más intensidad que los propios seres reales y además no extorsionan para nada, ayudan a darte lecciones de vida, ejemplaridades positivas o negativas, en fin, ayudan a que nuestra experiencia de vivir sea más poderosa y más compleja. Bueno, pues si nos entretenemos en escribir y tenemos un don más o menos modesto de hacerlo, debe ser, fíjate, porque estamos necesitados de contar porque lo que vemos y lo que nos miramos y lo que miramos nos conmueve, nos satisface, nos extorsiona, pero también nos gusta contar lo indebido, o sea, establecer también algún tipo de transgresión en los elementos de la realidad y poder contar cosas secretas, ondas, profundas, misteriosas, porque también nos llenan. Le voy a leer, si me lo permiten, un pequeño... Esa es una parte importante que hay cosas que efectivamente no se pueden decir de otra manera, la historia no puede hacerlas, el clima que crea la literatura, por ejemplo, en el siglo XIX lo captamos, lo podemos captar especulativamente con los datos de la historia, pero si leemos una de las novelas incluso más pequeñas de Don Benito Pérez Galdós y lo vivimos, es verdad, y lo vivimos, vivimos, de esto se trata, es una temeridad enorme, cuando uno sabe si lo logra o no lo logra, son los demás los que tienen que decirlo, pero ese es un caso clarísimo, cuidado que se han esforzado, pero no es eso de ser testimonio de, para eso hay economistas, notarios y toda mucha gente, no, no, es el ámbito vital, la existencia vital, no se acuerda de Ricitos, la criada de Doña Úlpe, la de los pavos, se acuerda de, pero bueno, parece que ha convivido con ellos, esto es, pertenecen a tu vida, o sea, son seres que tú integras en tu propia existencia, fíjate, además rompiendo el tiempo, es lo único, la afición y la literatura en general y el pensamiento y demás, pero bueno, la afición como elemento crucial en la creación de universos imaginarios, pues te permite romper el tiempo y de la manera más sencilla, es que abres Fortunato y Jacinta y desde luego donde vas, donde vas es un viaje de una belleza extraordinaria y de un poder vital tan terrible que pertenecerá a tu experiencia de vivir y estás en el 19, estás en el Madrid por ahí del 1870, paseando por la Plaza Mayor y oliendo las cosas como olían y comprando unos pavos como compraba cualquiera de los personajes, haciendo esas cosas y entrando mucho más hondo, una reflexión sobre la vida, sobre la existencia que está ahí. Hombre, desde la historia están los datos, para verlo, todos podemos saber, es que podemos viajar a través de los archivos porque el ser humano ha dejado huella terrible por todas partes, en cualquier archivo de Ávila podemos decir, oye, me interesaría saber qué pasó en Ávila el 3 de mayo de 1748, pues seguro que podemos hacer una inquisición verdaderamente fascinante, llegar hasta extremos verdaderamente tremendos, pero no llegaríamos al total de lo que te puede dar una novela que te cuenta la sustancia de lo que estaba pasando. Acerca de esto que hablamos, les decía, voy a leer un pequeño fragmento que seguramente a don Luis Mateo le suene, dice, supe pronto que no me conformaba con ver pasar la vida, con dejarme llevar por ella, que eso me parecía poco, supe que lo que quería era contarla, porque contar la vida, recrearla y sustanciarla en lo imaginario es una manera de ampliarla, de conquistar otro ámbito de la misma, que es un poco lo que contábamos. Sí, se ve que un día que andaba yo un poco con la cabeza más limpia de lo normal, cosa que no me sucede demasiado, ¿sabes? A mí los vientos raros y esos días un poco polvorientos me la enturbían mucho, pues parece que ese día andaba yo atinado. ¿Estás seguro de que lo escribí yo? Sí, es el prólogo de las estaciones de la memoria, creo que es un libro suyo. Sí, sí, sí. Hablando de estar atinado y por seguir el camino de los tópicos, don José, ¿cómo se alcanza la inspiración? Siempre se habla mucho de la inspiración, esa inspiración que nos abre el mundo de lo onírico, de lo imaginario, a través de trabajo. Es una manera de hablar. Lo que es verdad es que un trabajo especulativo lo hace uno si quiere, aunque esté aquí. De verdad, se puede estudiar, se puede hacer un plano, se puede sentar, dictar una sentencia en cualquier momento, escribir un ensayo filosófico incluso. Y lo otro, yo creo que se necesita que la tierra esté mollar, ¿no? Es como dicen los sabradores. Sí, en un momento dado que no se sabe por qué ve o no las cosas, las ve, y no en otro momento. Pero inspiración, pues, bueno, de alguna manera tenemos que llamarla, pero ya no se suele llamar así. He tenido una buena tarde, me ha salido bien la cosa, creo que me ha salido bien. Quiero, porque el último terminó, no se sabe de dónde ha venido. No, será una experiencia suya como mía, como de todos. De dónde vienen ciertas cosas, no se sabe. Sí, yo creo que la inspiración... Luego dicen, pero... Bueno, la inspiración ha quedado como una reliquia romántica, ¿no? Y está bien, es una palabra tan bonita, ¿no? Es una palabra tan bonita, pero no, no, yo creo que la escritura, la lucidez de hacerlo, sale... Hay siempre un punto un poco misterioso, ¿no? Tampoco vamos a decir, no, con total racionalismo te pones a escribir la novela y pum, 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 no. La tierra tiene que estar un poco mollar, el campo tiene que estar abonado y hay días buenos, días peores y días estupendos. Hay una novelista norteamericana que se ponía, Frank Niroconor, que murió tan joven, se ponía todas las mañanas dos horas delante del papel y salía, no saliera. Yo de eso soy incapaz. Si no me sale, en un momento lo dejo. Vamos a decir, no, yo tampoco... Yo no soy capaz. Sí, porque el papel blanco cuando no hay nada que poner... A ver si salía algo. Transmite mucho aburrimiento. Es verdad que se necesita una cierta disciplina. Es verdad. sí. Es verdad. Porque si, claro, si está, no se hace nada. Pero bueno, tanto como resistir dos horas sin que a uno se le ocurra nada. Sin que uno vea, porque ocurren muchas cosas. Pero, ¿sabes? De sobra que puedes escribir si te apuestas una novela en una semana, pero no la crees tú. ¿Cómo se van a creer los demás? Claro, no es construir. Lo otro es otra cosa. ¿De dónde viene eso? Sí que no lo sabemos. Y parece que al señor Freud los intentos que hizo le salieron muy mal. No, no le salieron bien a Freud. Yo creo que... Porque los Tollisky, que había sido su padre, había matado a los siervos, nunca tuvo siervos, era un médico militar. Y, en fin, etcétera. No, esas explicaciones yo creo que nunca han tenido así como una lucidez especial. Lo que sí es verdad es que desde la experiencia de escribir, como nos pasa a Pepi y a mí, como pasa en general, pues hay días como especialmente iluminados. O sea, yo tengo la sensación, a veces, de que escribo como si me dictaran. Y mi manera de escribir es muy, en fin, muy concentrada y me exijo mucho. No tiro línea detrás de línea. Sigo un poco aquel consejo de Conrad que es terrible. Nunca pases a la línea siguiente hasta que no estés plenamente convencido de la que acabas de escribir. Pero, oye, hay días, hay días que parece que te lo están dictando. Entonces, esos días son maravillosos. Estás ahí, dale que te pego, estarías ocho horas. Y entonces, de pronto, aquello se acaba y miras para arriba y dices, oye, sigue dictando, que me ha acabado el fuelle. Pero vamos, hay una cierta disciplina así. Lo mío no es enredoso porque yo escribo a mano y luego se lo tengo que dictar al ordenador que ya le he acostumbrado porque el ordenador está pensado para oficina. Claro, sabe lo que es superestructura, infraestructura, esas barbaridades. Pero no sabe poner alpargatas, pone agatas. Agatas, pero le puedes educar. Y ha educado después de medio año, pues ya, ya, que me estás a dobrear bien. Fíjate, hombre, ya, vamos. Tienes un ordenador universitario. No, no, este sistema tiene 10 años. Lo que es que le he trabajado mucho porque me daba no sé qué. Una vez que me quedé sin mecanógrafo en casa se negaron a hacer las arratas porque cantaba a todo el mundo, pues ya, no quede más remedio que hacer una máquina que me escuche. Sí, bueno, ya está, ya está ahí. Yo corrijo, ya está. Ya está ahí, ya está ahí también. Yo les escucho y lo que queda claro y no hablemos de inspiración es que la idea a uno le tiene que pillar por lo menos trabajando o cerca del escritorio. Sí, la idea, la idea que viene en cualquier momento, o sea, que no sé, porque cualquier momento es bueno, o sea, que no sé, de pronto algo te toca y te sugiere alguna cosa y a lo mejor la anotas y demás. Yo creo que, mi experiencia en la escritura de ficciones siempre es esa idea que llega, yo suelo usar un cuaderno, luego escribo ordenador, pero siempre tengo un cuaderno de bitácora donde hago muchas anotaciones y que me acompaña siempre, hasta ahora en el tren cuando venía de hoy. Lo traigo por si surge algo y me lo apunto, porque cuando yo no hago nada es cuando me meto en la cama. O sea, soy el escritor menos urraca del mundo. Tengo amigos escritores que se meten en la cama y son capaces de levantarse para tomar nota. A mí siempre me parece mejor seguir a ver si me duermo que tal. Y así he perdido algunas de las mejores ideas para hacer algunas de las mejores novelas. Pero jamás me levantaré de la cama para tomar nota de una idea que de pronto digo, oye, esta me ha salvado la novela. Digo, que le den por el saco. No me apunto que pase el olvido. Pero bueno, la idea procrea, sabes, una obsesión. Y escribir también es una manera un poco de meterte a ti mismo en eso que decía Pepe, en una cierta disciplina obsesiva. Y la idea va cuajando, se desarrolla, empieza a haber personajes, hay una trama, hay un argumento, hay unas sensaciones, hay unas cosas. Todo eso, todo eso te va envolviendo, te va envolviendo. Yo creo que además hay que realimentar la obsesión, no dejar que se te vaya, que se te pierda. Y entonces, realimentando la obsesión, pues eso tiene una duración, un tiempo extenso, donde de pronto la novela te habita de una manera verdaderamente exagerada. O sea, parece que todo es la novela en tu vida. Lo que pasa es que eso permite no tener que ir al psiquiatra, con perdón, hay que ir al psiquiatra que es un médico, es una medicina tan extraordinaria como cualquier otra. Pero la obsesión es higiénica, en este caso. A mí me parece que es una obsesión higiénica. Yo siempre he mantenido la teoría de que es mucho más higiénico invertir mucho tiempo escribiendo, realimentando la obsesión, que andar haciendo footing por ahí cuando tienes ya 70 años como yo, que te puede pegar un castañazo el corazón y quedarte tieso. Normalmente, allí en el ordenador, eso a mí me parece muy higiénico. Pero sí, la obsesión dura, perdura, la realimentas, alimentas y un día cuando la novela se acaba, pues la obsesión se diluye y enseguida empiezas a tener ganas de escribir otra. Uno, escuchándoles, tiene la sensación de que esto de escribir es hasta sencillo, ¿no? Y a veces también parece que debe ser así porque cada año en este país se siguen editando más y más libros. Vivimos una superproducción de libros que parece que todo el mundo que quiere escribir un libro lo escribe y además se lo publican. ¿Cómo viven dos números, uno como ustedes, este mercadeo de superproducción de libros donde cada día en España se editan miles de libros? Bueno, yo creo que igual que todo lector, más o menos tiene su... Siempre somos parientes de quien leemos, evidentemente, y el de nosotros. Entonces, eso no tiene mucha dificultad para el hombre que está metido ahí, no tiene mucha... Hay otra cosa que no es que la desprecie, es que no, es otro mundo, sencillamente, es otro mundo, no se desprecia a nadie, es otro mundo. Pero es así de fácil porque si no sería imposible. Bueno, hay muchos libros que son efectivamente evitables, eso no hace falta, eso son evitables. Pero hay otros que a veces se nos escapan también y que nos tiene que decir un amigo o que no tiene remedio y dicho, cuidado, voy a cumplir, he cumplido 80 años y no había leído a fulano. Es para... Ahí me pasó mucho antes con Joan Sales, antes de conocer cierta gloria, pero había leído las cartas a la Merce, que son cartas, es un epistolario pero tan lleno de cosas. Y eso se me había ocurrido. Eso nos pasa a todos, un remordimiento, se nos pasa, se nos pasa. Y ahí pido a autores verdaderamente importantes que su tiempo no se ha enterado, por lo que sea, por muchas razones, que no significan el desprecio, no. No, no, no. Lo mismo que decía Melville que la fama es una especie de casualidades que coinciden y no está mal dicho. Está fenomenal eso. La no fama total también es eso. También es eso. Y sobre todo en poesía ocurre con más frecuencia que nada. Hombre, yo creo que en una sociedad como esta que vivimos tan materialista, tan materializada, tan comercializada, tan industrializada, en fin, con todo este bollo que tenemos, claro, tampoco la literatura tiene por qué salvarse de que le llegue el comercio y una industria poderosa que busca otro tipo de alicientes, diríamos, más extraliterarios, más degradados para posibilitar el encuentro de un lector supermasivo que normalmente es el lector que no lee. El lector que lee, que es un habitual de la lectura, pues tiene un criterio y nos pone firme a los escritores. Yo siempre me dicen, tú, Mateo, tienes muchos lectores cómplices, no eres un autor de bestseller, y dicen, no, es que a mí mis lectores me ponen firmes porque yo los pongo firmes a ellos. O sea, la respuesta es, y dicen, ten cuidado porque tienes tus lectores y bueno, y luego todos los que más te gustaría tener. Pero bien, entonces, el lector tiene un criterio, todos tenemos un criterio y eliges y sabes lo que quieres y no te dan gato por liebre. Y luego, en la industria editorial, en este mundo tan expansivo de comercialización y de materialización, pues se ha buscado y se ha encontrado al lector que no lee. Y ese es maravilloso porque ese es infinito, son millones, esos son millones. Entonces, tú te pillas un libro para un lector que no lee y haces un producto adecuado para cazar a ese lector y ese lector es a lo mejor el lector de ese único libro. Le gusta una cosa de Dan Brown, por mal que esté citar a un señor tan respetable como cualquier otro, perdón, no tan respetable como cualquier otro, pero que ha hecho de la escritura un modus vivendi de multimillonario, pues allá él, porque tiene algún tipo de lector. Hay siempre un rastro de lectores no lectores que se apuntan a una subliteratura o a un tipo de escritura degradada, complaciente, entretenida y bueno, pues eso existe y da mucho dinero y sí, en el panorama que vivimos actualmente yo creo que lo que sí estamos notando es que la literatura de compromiso, de reto literario, pues se ha hecho más minoritaria, pero yo no soy muy pesimista, o sea, tiene un amparo de auténticos lectores y seguro que a Pepe son los que le interesan, los lectores que le leen con interés, ¿para qué quieres que te lea alguien que nunca te interesará nada de lo que tú le puedes ofrecer? Ahora sí, el panorama está yo creo bastante degradado en ese sentido, a la vista está, ¿no? Hay un tipo de bestseller por ahí pues de poco fuelle, que ha pasado siempre algo de esto, siempre ha habido una literatura más elitista, más de reto, una literatura más popular, más expansiva y en España hemos estado menos acostumbrados, yo creo que peor acostumbrados porque, Pepe, en el mundo anglosajón siempre ha habido como una especie de gran literatura de segunda división, ¿no? Grandes autores, grandes autores, grandes maestros, grandes autores del entretenimiento, una literatura de más bajo calado que tiene, y eso ahora sí, ahora se ha unificado y probablemente se ha degradado mucho, la han degradado mucho los editores, ¿eh? De una manera que cuando le acusaban de ser un crítico muy benévolo, de poner a todo el mundo bien, para no, decía, bueno, así no me molesto con nadie, como un libro tiene siglos para ser malo, ser bueno, pues entonces tampoco hay que esforzarse mucho, dejarle al autor que esté tranquilo, a lo mejor esté noado, pero mire, ese siguiente puede ser bueno, me parece que para un crítico es una receta admirable, admirable, porque realmente un libro tiene siglos enteros para ser bueno, ahora descubrimos cosas que no, eso que no habíamos leído y que no habíamos visto. ¿Y usted es pesimista o es optimista con esta literatura de, no voy a decir, seguramente no es el término más adecuado de nicho, esta literatura de calidad que parece que la literatura comercial que promueven las editoriales y las distribuidoras va a... ¿La literatura comercial? No, sí, con la literatura de calidad con su literatura que parece que las grandes distribuidoras la están arrinconando, ¿es usted optimista, cree que la literatura de calidad al final siempre tendrá su público, tendrá recorrido o la literatura comercial la acabará arrinconando definitivamente? Mateo dijo antes una cosa que es muy bien, es que ha sido odia pero es que hay que decir cosas odias, que todo depende de la educación en gran parte. Claro, me acordaba yo en ese momento de la historia alemán, el de la... el de acero, la tempestad de acero y las abejas, cuando dice, hombre, antes decían, pasarás a la... ¿para qué quiero pasar con la gente que se está preparando así? ¿Para qué quiero pasar? No hay nada que nos asegure que la cosa va a ser mejor. No, hay que tomarlo como bien en los tiempos. Uno creo que se paga bastante, a ver, a todo el mundo le gusta naturalmente, pero para todos no es posible. Entonces, lo que importa es estar seguro de que se ha llegado alguien, por lo menos uno, decía Nietzsche, si es ninguno se queda uno así un poco, pero si es uno, decía Nietzsche, ya... Él vendió siete ejemplares de L.T. Homo, de su última obra, y nunca se dio cuenta de lo que había hecho. Es una cosa que, repito, nunca sabremos lo que hemos hecho. Quizá sepa yo más de Mateo que él, eso seguro, y a lo mejor y usted y el mismo caso, sí. Sí, porque hay cosas que uno mismo no puede conocer, ni sabe dónde ha llegado, ni cómo puede llegar, no lo puede saber. No puede saber porque se peleará si es bueno, halago, y si es malo, pues el que el otro tiene mala intención, entonces no lo puede saber. Pero el que está de fuera sí lo puede saber. Bueno, el panorama, yo creo que todos vemos lo que hay por ahí, pero el panorama en la literatura está como en tantas otras cosas, o sea, que tampoco tenemos por qué condolernos más de lo debido. Hombre, yo creo que lo que sí sigue siendo un elemento crucial en quien escribe es un poco el reto con el que tú y tú te enfrentas a lo que quieres hacer, como en tantas cosas de la vida, porque esto tampoco es tan distinto. Los escritores tampoco somos unos señores tocados por la mano del Santísimo, no sé, o sea, eres también un poco un profesional de lo que haces y intentas hacerlo bien. Claro, ese reto de hacer lo que quieres, ahí es donde te juegas la ambición que puede tener ese reto. entonces tu ambición puede ser muy ajena a hacerte millonario, a ser más famoso que cualquiera, porque el reto conlleva en sí mismo unas hondas satisfacciones de intentar lograr eso que estás construyendo, que es una cosa compleja, complicada, más compleja que complicada y apasionante de hacer. Y yo sí creo que hay unos lectores que están ahí y que son los que sostienen sin remisión a los escritores que tienen ese reto de ambición y desde luego, mira, yo por ejemplo en la vida no soy nada ambicioso, además tengo la autoestima baja, ahora que no me oye nadie, porque es una de esas cosas que te pasan en la vida, eres un pobre desgraciado que tiene la autoestima baja. Un escritor con la autoestima baja Yo no tengo la autoestima tan baja, tan baja que a veces la piso por el suelo, pero bueno, me fría de tú, qué bobada, ¿no? Pero, y no, no, no soy ambicioso, me gusta, hombre, yo acabo de llegar ahora y había media hora de tal y ¿qué es lo que he hecho? Pues mira, como Avila me la sé muy bien, me he ido ahí a una bodega a tomarme un buen vino porque me gusta mucho, ¿eh? Y entonces, esas cosas uno dirime también los placeres de la vida, los gustos y ese tipo de actuaciones, ¿no? Donde está también un poco la riqueza de la existencia, ¿no? El bar de la esquina. Yo soy mucho del bar de la esquina, se me puede ver por mi barrio día sí, día no, y no tengo nada que ver con los alcoholes duros por el bar de la esquina. Pero bueno, no soy ambicioso, no soy ambicioso y tampoco tengo una papila gustativa para un vino de 15.000, de no sé cuántos euros, botella, no tengo la suerte de no tener papila gustativa o la desgracia. Ahora, en literatura, en lo que escribo, soy muy ambicioso, soy muy ambicioso, a mí me gustaría escribir, no ya para hoy o para mañana, para la eternidad, ahí queda eso, ¿eh? Es como una cosa fatua y un poco despendolada, pero quiere decir que intenta ser dueño de la pasión de hacer aquello que de verdad va a dar sentido a lo que escribes. Hablando del legado, don José, usted ha escrito, dice, yo querría que se leyesen y se amasen mis libros, pero que se olvidase el nombre de quien los escribió. Sí, es que eso sería, por lo menos para uno, bastante bueno. Para los demás, no, porque le gustaría identificar, pero para uno sería bastante bueno. Yo esto pertenece más que a una convicción así que defendería a capa y espada a una especie de juego con un amigo que ha muerto desgraciadamente. Durante muchos años nos hemos entretenido en mandar a concursos cosas literarias de autores que cualquiera que hubiera leído los había identificado con gran peligro de nuestra, de qué edad. Pero no hemos dado todavía, no se ha dado todavía la casualidad, ni nos premiaron ni tampoco nos ha acusado nadie de falsarios. Esto quiere decirle que si uno conoce el autor, a veces, ya digo, hay una familiaridad, entonces, eso está hecho. El problema se le plantea a los lectores, yo creo que normales. El hombre que está en el mundo de letras sabe quién es quién, más o menos, y si no hay otro amigo que le avisa, oye, que es polano, eso le avisa, no hay problema. Ahora, sin libros, daría lugar a muy buenos, a grandes sorpresas. Daría lugar a grandes sorpresas. Sería bonito, pero claro, no estamos para jugar a esas cosas. Sí, no, eso a mí me seduce. A mí, al final, esa idea de que con el tiempo pase los libros pierdan el nombre de quien los escribió, todo sea anónimo y todo forme parte, algo así como de aquella vieja cultura que tanto nos fascina, la vieja cultura popular, la cultura literaria, la preliteratura, la literatura de la infancia de la literatura, donde había voces narrativas que contaban y no estaban señaladas por el nombre de quien todavía iba a ser el creador que lo hacía. Está bien, a mí como metáfora, me gusta de más, mira, cuando pasas a mejor vida, que yo siempre tengo la sensación de que la vida a la que voy a pasar no va a ser mejor que la que me ha tocado, que no es demasiado buena en muchos aspectos, pues oye, pues ahí queda eso, ¿no? Al final, poder decir, oye, pues ahí queda eso. Han hablado de lo imaginario, pero, pero, ¿cómo ve don José y cómo ve don Luis Mateo Dí en la realidad, la realidad cotidiana? ¿Cómo ven, cómo ven a España? Hombre, creo que como todo, los que vivimos en este espacio, en este momento, pues es un momento para mucha gente dificilísimo y no hemos puesto el nombre de crisis, es crisis, no crisis, probablemente, crisis es, porque en el momento que uno, lo que pasa es que la crisis, la palabra mismo, da una sensación de ser pasajero por sí misma, escribar, escribar y es para sacarlo bueno, es lo que aquí no está claro porque no está en Europa tampoco, no sabemos, entonces somos sujetos pasivos, y no se atreve uno a abrir la boca porque no sabe, no tenemos, ¿cómo se puede opinar? Opinar no vale para nada, pero bueno, opinar con hipótesis, sí, las hipótesis con hipótesis tienen que basar en algo y como que algo encuentro yo que no estoy dentro de un mundo donde, pues no lo sé, no sé que lo estamos, parecemos que nos gustaría por lo menos ver al final, un final, no, ver un final, eso sí nos gustaría, aunque estuviera lejano y aunque no se exigiera más incluso, yo he sufrido, no me tocó mucho todavía, pero he sufrido la crisis de final de la guerra, claro, había que repartirla entre dos, entre España con la otra media, porque la otra media se había perdido del otro y del otro con los combates y con la destrucción, no había cosechas, no había, lo que había, voy a dejar aparte el dolor y esas cosas, y eso es natural, quiero decir, el deseo enorme de superar aquello y de huir de aquello había, ya conocía gente de la clase media más bien alta que tenía dos empleos y lo hacía, tranquilamente, no se le caía ningún anillo y tres, había, no digo de ahí para abajo, pero había, no sé, un esfuerzo grande por parte de todo el mundo, pero una seguridad de que si va a salir de aquello, no, nos falta ahora, yo creo, nos falta. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe y tal vez, oye, de la crisis, pues todos tenemos conciencia de lo que estamos viviendo y de lo duro que está esto, yo creo que empezamos a tener también conciencia de cómo nos lo hemos buscado, ¿no? Cómo nos lo hemos buscado, cómo hemos sido en general, en la Europa desarrollada, en la España desarrollada, un poco despilfarradores, inocuos e inícuos, todos, con muy poca conciencia de eso. Yo pienso que esto nos plantea como poco una enseñanza o un aprendizaje moral que es que los seres humanos debemos de acostumbrarnos a lo necesario, no a lo que no necesitamos. La idea de necesidad a mí me parece fundamental, y tú necesitas lo que necesitas y no demasiado más, aunque está bien, luego, tu necesidad puede ser empresarial, puede ser inversora, no me meto en eso, pero que tal vez hemos vivido un poco en esa especie de ideación de un mundo estrambótico donde, bueno, pues la riqueza era algo vano que estaba en la medida de cualquier uso y que uno podía permitirse todo tipo de liberalidades económicos, no sé cuánto. Y eso, sí, yo creo que esa conciencia, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer, como tantos otros, ¿no? De pronto, oye, vives en un país donde la incitación del despilfarro se relaciona mucho también con conductas nada honorables, ¿no? Y parece que uno está metido en esa bolsa donde hay un fondo común de desgracia, pero yo estoy de acuerdo con Pepe, porque la posguerra, la durísima posguerra española, tuvo elementos de alicientes revitalizadores, de alicientes de salida, de búsqueda. Eso, bueno, en otros países europeos, en otros países europeos, eso lo cuenta muy bien Italo Calvino, lo que es la inmediata posguerra italiana, la liquidación del fascismo y de todo aquello, ese país desolado, triturado, masacrado, pero que le llegó el aliciente de la esperanza con algo que había que construir y era como un anhelo enorme, lo que venía en esos primeros años neorealistas que vi antes que también describe el cine italiano y demás. Y eso, eso, eso... Seguramente, ya que ha dicho, uno sabe más o menos lo que necesita, incluso para, bien, 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 lo que pasa es que tiempo pasado yo creo que nos parecían el tiempo los reyes magos, ¿no? y todo el mundo ha pedido pues una motocicleta que son carísimas, pues ahora la pagamos y que no la hayan traído y esto es curioso. Luego, desde luego, queda, yo pienso que un elemento es, lo que necesitamos es un poco de aliento y de alicientes, ¿eh? Luego haremos el redoble de conciencia y, en fin, todo eso lo estamos padeciendo por todas partes y todo es como muy desgregador y parece que todo conduce, como dice Pepe, a una especie de pesimismo radical, furibundo, que nos hunde profundamente en una miseria moral que tenemos bien merecida, ¿eh? Yo no digo nada, pero yo creo que necesitamos alicientes, hay que mirar a un futuro por muy desolado que sea, porque la perspectiva inmediata es la gente joven y la gente joven está parada, está huyendo por ahí y tú miras a tus nietos y ves como unos chavalillos desamparados que no sabes qué va a ser de ellos, pero yo creo que necesitamos crear alicientes, o sea, hay que ilusionarse con algo porque si no, bueno, pues nada, nos tiramos al pozo. En esta conversación que va tocando ya a su fin, nos quedan solamente unos minutos, ha sobrevolado en dos o tres ocasiones la idea, incluso se ha mencionado de la educación, ¿qué papel tiene que desempeñar la educación en una crisis o no crisis como esta? En todo tiempo, en los tiempos más difíciles hay uno de tantos libros, no uno de tantos, sino un libro importante de un historiador checo que salió vivo de Auschwitz, que no era cualquier cosa. Este hombre, lo que más se llama, no cuenta ninguna de las cosas que yo, lo que él dice es mi grupo estaba a unos cien metros de las cámaras de gas y allí se enseñaba latín y griego, se leía dos tollez y se decía si alguno salís que esto no se pierda, sinquiera como desafío al que nos ha traído esta miseria, sinquiera como desafío el hino de la alegría con cuatro instrumentos. Esto es formidable, ¿no? El de la artilaria en un codo, se puede en cualquier momento, porque la cultura profunda lo hace, compañías, evidente, y diga lo que diga Steiner, si uno tiene una cierta cultura profunda, le es más difícil ser un bicho malo. Un bicho malo. No cuaja una cultura profunda con la maldad. No cuaja, es eso que se llama la vergonzante, es verdad, no puede, no lo sabe hacer, ¿no? Eso lo hace y todos los que han vivido estas se dan cuenta de este hombre, el hombre que vino, que me detuvo, la verdad es que se acordó que era Navidad y aquello tenía un resorte en su momento. Eso es la cultura, claro, eso es lo más fundamental. que tiene el hombre. Eso que dice Pérez, fíjate, yo creo que esa especie de inmoralidad social, ¿no? Moral, social, como un poco de perversión, es absolutamente contradictoria con lo que son los bienes de la cultura. La cultura no permite eso. Toda la gran desgracia que estamos padeciendo en este país, en fin, en general, en la crisis y en todas estas cosas que decimos, yo creo todo eso viene de unos medios educativos mal administrados. Y es que no se entiende, bueno, lo dice mucha gente, yo no, tampoco involucro una opinión excesiva en eso, pero, ¿cómo demonios desde el 78, año crucial, y que es la constitución que uno tiene? A mí la que me gusta es la del 78, la del entendimiento y la constitución donde empezamos a convivir. ¿cómo desde ese momento en ese momento no se pudo hacer un plan de estudios universitarios, medios y profesionales que fuera el plan pactado por todas las fuerzas democráticas para sostener ese edificio de la democracia que a veces parece que se te desmorona, que parece que no sé cuánto. Todo tiene que ver con la educación, todo con la educación, hasta este problema de la búsqueda del lector que no lee. No habría lectores que no leen, todos los lectores leerían. Son de esos 3.000 años que te digo que me se meten en la cabeza. Se formatea y ya está. De alguna manera. Caballeros, por no volver a llamarles maestros, para que no se enfade el maestro ahora que ya esto ha acabado, a pesar de que le hemos hecho sufrir un poco con la luz, el sonido, se lo hemos puesto un poco difícil esta tarde, este es un cuadro de un pintor palentino que se llama Félix de la Vega, que espero que les guste. Es un detalle de la Consejería de Cultura y Turismo y nada, darle las gracias por habernos acompañado esta tarde. El algesto sí es mío. No hay nada mejor que un retrato en el que te sacan más guapo de lo que eres. Ahora discuten a ver quién de los dos sale más guapo. Señores, nosotros nos vamos el... Los dos, nos han sacado que da gusto. Estupendo, así da gusto. Habrán tomado una fotografía seguramente de algún año menos, pero bueno. Nosotros nos vamos. Regresamos la semana que viene con los galardonados en el Premio de Investigación Científica con don Tomás Girves y con don Eugenio Santos. Les esperamos. Muchas gracias. 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 La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio.